Eran las 11 de la mañana, en un domingo, decenas de motociclistas arribaban a Avenida Universidad a la altura del gimnasio de la WAPCO. No era un día cualquiera, pues se celebraba el primer aniversario del motoclub Nike con una rodada. Alrededor de 200 motores rugieron para anunciar la salida de la caravana con rumbo a la fuente de las ocho regiones. Los Nike invitaron a otros motoclubes para engalanar su travesía. Formándose en dos filas, es como salió la caravana, tomando rumbo al estadio de béisbol entre algarabía, gritos y pitidos de las unidades de motor. Atravesaron el paso del nivel de cinco señores para seguir con la fiesta hasta el estadio Eduardo Vasconcelos. Dieron vuelta y se incorporaron a la calcera de niños héroes para ingresar a la colonia Reforma, en la calle de Nezahualcóyotl. Existía una gran organización, pues algunos compañeros se adelantaban para impedir que algunos coches se atravesaran en el vistoso recorrido. En la fuente de las ocho regiones, se hizo una parada para tomarse algunas fotografías en el emblemático inmueble. Los motores rugieron, pues nuevamente arrancaron para realizar un descanso en el llano. El asombro de los transeúntes no se hizo esperar, pues incrédulos observaban las motocicletas y el ambiente que tenía lugar. Las féminas también lo hicieron, pues participaron en un recorrido para deleitar a los varones. Nuevamente se incorporaron a la calle de Morelos para subir por Crespo y aunque unos agentes de tránsito los detuvieron, no fue impedimento para seguir con la algarabía. Al arribar al templo de Santo Domingo, las motos fueron ubicadas de tal modo que lucían sus espectaculares diseños. El presidente del club de motos festejado habló para las cámaras de MVM Deportes y comentó el objetivo del equipo. Estamos festejando ahorita, es el primer aniversario de nuestro club. ¿Qué otros eventos tienen programados? Pues ahorita una comidita para festejar con todos los compañeros bikers de otros clubes y es un convivio nada más. ¿Alrededor de cuántos motociclistas son? Nosotros en este club somos más o menos 50, pero pues ya ves los demás motoclubes también nos apoyan y pues ya ves cuántos somos. ¿Cuál es el objetivo del club? Solamente compartir la pasión por las motos, convivir, hacer hermandad. Finalmente se reunieron en una cabaña de la Colonia El Rosario para convivir y festejar el primer año del motoclub night. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MVM Deportes, Jair Toledo.